Después de casi seis meses se aperturó la avenida Miraflores desde el tramo que inicia en España hasta la altura de América. Se trata de un kilómetro 260 metros de pista rehabilitada. Además, se inició la obra desde la avenida América hasta la 26 de marzo en Florencia de Mora. Nos incluyó las áreas verdes. Este es el pavimento en caliente a tres pulgadas. Se ha intervenido la pista a 25 centímetros de subbase, 20 centímetros de base y asfalto en caliente a tres pulgadas. No debería darnos ningún tipo de problema las lluvias en este sector. El día 9, que es el jueves, arrancamos la avenida Vallejo, César Vallejo, desde el área de Villarreal. Y ahí vamos a intervenir 2.2 kilómetros aproximadamente. Durante los trabajos no se restringirá la transitabilidad en las calles transversales. Por su parte, el alcalde Daniel Marcelo lamentó que muchas avenidas no hayan sido consideradas en el proyecto de reconstrucción con cambios. El vicegobernador regional explicó el porqué. El otro tramo, que es el más afectado, que es de Villarreal hasta Pumacagua, no se había considerado en la reconstrucción. Entonces, ayer, de la conversación, inclusive yo le planteé al gobernador que lo podíamos hacer, digamos, entre las dos instituciones. Nosotros tenemos el expediente listo de este tramo, con pistas igual, asfalto en caliente, vereda hasta un promedio de 6 millones de soles. Tal como ha quedado después del año 2017, ha quedado con muchas calles, avenidas completamente destrozadas y que no han sido consideradas en este proyecto de reconstrucción. Lo que ocurre es que estas avenidas son avenidas de reconstrucción y lo que nosotros estamos haciendo es reconstruir en los sectores donde el fenómeno del niño ha sido dañado severamente. Los sectores que están buenos no lo estamos tocando porque reconstrucción establece ese tipo de condiciones. Daniel Marcelo precisó que en coordinación con el gobierno regional pretenden rehabilitar la pista de la avenida Vallejo que no se contempla en la reconstrucción con cambios.